Su sentido del humor, sus ganas siempre de estar sonriendo, riéndose, creo que eso nos unía mucho y de ser ese campesino que recogía café en Villanueva, de su sierra, de su familia, nunca se despegó de lo que él era. A donde fuéramos se llevaba a Villanueva, a donde fuéramos él era el mismo campesino y eso hizo que la provincia tuviese ese sabor especial. Carlos Vives, uno de los artistas más influyentes de la música colombiana, se encuentra de luto tras la triste partida de su entrañable amigo y acordeonero Egidio Cuadrado. La noticia del fallecimiento de Egidio, quien acompañó a Carlos durante gran parte de su carrera musical, ha conmovido profundamente al país y ha dejado un vacío en el corazón del cantante y de todos los seguidores. En medio del dolor, Carlos Vives se despidió con un emotivo mensaje que ha resonado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Porque él pudo ser, además, pudo cumplir con su familia, vivió como un rey en todo el sentido de la palabra, como un rey vallenato, pero también tuvo una vida buena y le pudo dar una vida buena a los suyos. Así es. Y yo me siento complacido por eso porque, bueno, eso siempre quise que mi compadre, que representaba y que no dejó de representar nunca al campesino vallenato, que es donde nace nuestra música. Él se sintió muy orgulloso de haber sido ese recolector de café de Villanueva, ese músico de Villanueva que nunca dejó de ser un campesino humilde de corazón. Bueno, yo estoy también muy orgulloso de haberlo acompañado en la parte más importante de su carrera. Mi compadre siempre fue un hombre feliz hasta el último momento. Tuve una sonrisa para todos. Y, bueno, que el pueblo vallenato sepa que la vida de mi compadrito es la vida que se merece, pues, todos mis músicos y todos los reyes vallenatos. Egidio Cuadrado, el talentoso acordeonero que estuvo junto a Carlos Vives por más de 30 años, falleció este 21 de octubre de 2024, a los 71 años de edad. Su legado musical es indiscutible, ya que junto a Carlos Vives, revolucionó la música vallenata al darle un toque moderno y universal, sin perder la esencia de sus raíces. El dúo musical conformado por estos dos artistas llevó al género a nuevos horizontes, conquistando a millones de seguidores en Colombia y en todo el mundo. La noticia de la pérdida del señor Egidio Cuadrado fue confirmada por el propio Carlos Vives, quien utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y rendir homenaje a su compañero. Hoy murió la provincia, escribió el cantante, haciendo alusión a la banda que conformaron juntos y que se convirtió en un referente del folclore colombiano. Egidio Cuadrado no era solo el acordeonero de Carlos Vives, sino una figura esencial en la transformación de la música vallenata. Desde los primeros éxitos con el álbum Clásicos de la Provincia, en 1993, Egidio se convirtió en el alma musical del grupo, dándole vida al sonido tradicional del acordeón en cada una de las producciones. Su presencia fue fundamental en la construcción de temas inolvidables como La Gota Fría y Fruta Fresca. Canciones que marcaron un antes y un después en la carrera de Carlos Vives y en la historia del vallenato. La relación entre Carlos Vives y Egidio Cuadrado fue mucho más allá de lo profesional. Su conexión era familiar. Como bien lo menciona Vives, Cuadrado era su compadre, un término que en Colombia refleja una relación estrecha de confianza y cariño. Ambos compartieron momentos inolvidables, no solo en los escenarios, sino también fuera de ellos, cultivando una amistad sólida basada en el respeto mutuo y el amor por la música. Carlos Vives no dudó en destacar que fue Egidio quien lo ayudó a reconectarse con sus raíces y a construir el sonido distintivo que los llevó al éxito. La despedida de Carlos hacia su gran amigo ha conmovido a seguidores y figuras del mundo del entretenimiento. Diversos medios de comunicación se hicieron eco de las palabras de Carlos Vives, compartiendo fotos, videos y entrevistas que recuerdan los mejores momentos del dúo. Egidio Cuadrado fue mucho más que un músico. Fue el pilar sobre el que se edificó una parte esencial de la carrera de Carlos Vives, y su legado seguirá vivo en las innumerables canciones y presentaciones que realizaron juntos. Con la partida de Egidio Cuadrado, el vallenato pierde a uno de sus grandes exponentes. Su legado, sin embargo, permanecerá inmortalizado en cada una de las canciones que interpretó junto a Carlos Vives y en la memoria de todos aquellos que crecieron escuchando su inconfundible acordeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!